Hola, soy Nin, especialista en nutrición deportiva y hoy les vengo a hablar de la línea orgánica de productos que nos ofrece Sam's Club. Antes que nada, quiero que sepan diferenciar entre orgánico y no orgánico. Orgánico es toda la fruta, verdura que crece en un suelo libre de pesticidas, herbicidas, fertilizantes que son tóxicos para nuestro organismo. Aquí estoy hablando de una línea orgánico no procesada. Por ejemplo, tenemos los apios, que está muy de moda nuestro famoso jugo de apio en ayunas porque te desintoxica, tiene muchos minerales, tiene fibra. Por ejemplo, si lo consumimos entero, está súper práctico para llevar, para los lonches, la fibra nos da saciedad. Los pepinos chiquitos están ideales ya que tienen la cáscara llena de fibra porque es orgánico. En los plátanos, que es la fruta del deportista por excelencia, excelente para el rendimiento muscular, además de potasio, magnesio y minerales y aporta azúcar que nos da más energía. Todo este mix que vienen increíble, listos para servir, de espinaca, selga, que nos aporta fibra, saciedad y acuérdense que todo lo verde es altísimo en calcio. Los frutos rojos, para los diabéticos, es la fruta que menos azúcar contiene, más fibra y la más antioxidante. La pueden hacer en smoothies, también con su yogur. En fin, todo esto nos lo ofrece Sam's Club a un precio que no porque crean que es liga orgánico quiere decir que es más caro. Ustedes mismos vayan y lo verifican, que Sam's Club nos ofrece todo esto en las mejores presentaciones a un precio súper accesible.